Muy buenas chicos chicas, bienvenidos una vez más Estamos en otro vídeo y este es más bien un vídeo informativo O sea, no es un vídeo hablando sobre la Among Us Aunque bueno, voy a estar jugando a la Among Us de fondo Pero es un vídeo informativo sobre unos cambios que voy a hacer en el canal Y lo hago porque sé que hay gente que está aquí en el canal Por los vídeos de Captain Tsubasa Ya sea por el 0, que es el juego de móvil y demás O sea por el Captain Tsubasa Rise of New Champion De hecho sé que hay mucha gente que está en mi canal por esos vídeos Y pues tengo que hablar de esto, decirlo Y es que voy a dejar de centrar el canal en esos juegos Me explico, esto no quiere decir que yo vaya a dejar de jugar Ni el 0, ni el Rise of New Champion Ni de broma, me gustan los dos Y voy a seguir trayendo vídeos de los dos Pero no voy a centrarlos O sea, no voy a centrar el canal en ellos Que es lo que quería hacer en un principio O sea, cuando salió el juego de Rise of New Champion Pues quería centrar el canal en ese juego Pero como hay tantos fallos Hay tantas cosas Salió tan mal el juego Y de momento no se le ve un buen futuro La verdad es que me cansé Me cansé del juego Porque... Me toco el impostor Me cansé del juego porque es muy repetitivo Una vez que te acabas los modos historia Ya no tienes nada que hacer Es volver a hacer el modo historia una y otra y otra vez Así que bueno Simplemente pues eso Me cansé Me cansé Y como me cansé de jugar También la verdad me cansé de grabar Entonces pues quiero Volver a retomar el canal Como estaba antes O como era la idea principal Quiero traer vídeos de diferentes cosas De todo tipo de cosas Mi especialidad O a lo que yo me dedico Y tanto a nivel de estudios Como a nivel profesional Es a la informática Y a la tecnología Ya sea pues Electricidad Domótica Robótica Programación Informática Ya sea pues sistemas operativos Arreglar ordenadores Etcétera, etcétera Y... A ver qué dicen por aquí Bueno A quién quieren tirar El blanco Pues vamos a tirar el blanco Entonces básicamente Pues eso Que... Quiero volver a retomar el canal A retomarlo fuera de lo que es El Capta en su base y demás Entonces pues eso Y... Nada Básicamente ese es el resumen Que no voy a centrar El canal en Capta en su base Como tenía pensado hacerlo Voy a traer otro tipo de contenido Pero los que estáis aquí Por el Capta en su base No os vayáis ¿Vale? Porque sí voy a seguir trayendo cosas De hecho tengo unos vídeos Ahí todavía Que tengo que subir Que es pues la historia del Toho Tengo que acabar de subirla Ya sé que nadie la está viendo Pero bueno Yo tengo que acabar de subirla Es mi responsabilidad Luego tengo también Un vídeo preparado Que va a salir estos días No sé si... Hoy no Hoy seguramente no Pero mañana creo Dando mi opinión Sobre el juego ¿Vale? Porque bueno Eso Tengo una review ahí Preparada del juego Y pues oye Doy mi opinión sobre él También cuando traigan cosas Tengo comprado el DLC Con los personajes Cuando traigan los personajes Pues traeré un vídeo Hablando sobre los personajes Y demás Pero lo que voy Es eso De que no voy a traer vídeos Ni todos los días Ni todas las semanas Sobre el Capta en su base Básicamente es eso Voy a volver a traer AMV Que es una cosa Que me gustaba mucho Que bueno Los AMV son vídeos musicales Básicamente Es un tema Que me gustaba bastante Así que voy a Volver a traer A traerlos Y... Bueno Y eso También voy a traer Vídeos Pues sobre películas Que vea Que me parecen interesantes Y que crea Que a la gente Le puede interesar Pues mi opinión Como por ejemplo He traído la última Que ha sido La de Mulan Que básicamente He visto que todo el mundo La critica Porque la comparaban Con la del 98 Y etcétera Y bueno Pues yo tenía Una opinión diferente Y quería traerla Nada Va a haber un contenido Muy variado De todo tipo No se va a centrar Solo en el Capta en su base Y no tengo mucho más Que decir Disfrutar del canal Seguramente haya cosas Que os gusten Cosas que no Pues ya sabéis Sois libres de verlo De no verlo De marcharos De dar dislike De dar like De poner lo que queráis En los comentarios Yo no bloqueo a nadie No quito ningún comentario No voy a bloquear Ninguna persona Eso ya lo hace Youtube Que para eso está Y si alguien me insulta A mí o a alguien Pues simplemente Se le reporta Y listo Youtube ya se encarga De bloquearlo Y de hacer lo que tenga que hacer A mí no me da más A mí lo que alguien Ponga en un comentario De un vídeo De Youtube Pues no me viene Ni me va Si quieres decirme algo Que venga Y que me lo diga a la cara O sea Por detrás de una pantalla Todos somos muy valientes Y es que a mí No me proporciona nada Ni para bien Ni para mal Que alguien me insulte En una red social O lo que sea Lo mismo Lo mismo Los likes Y los deals Ahí bueno Me influyen un poco más En el tema De que mis vídeos Se posicionen o no Pero como yo no cobro De esto Porque ni siquiera Tengo los mil suscriptores Para poder monetizar Y empecemos por ahí Pues la verdad Es que tampoco Me importa Que mis vídeos Se posicionen Más arriba O más abajo Actualmente Así que bueno Sentiros libres De hacer lo que queráis Y no tengo nada más Que decir Nos vemos en un próximo vídeo Que no sé Ni cuándo será Ni de qué será Y bueno Pues en este Poned lo que queráis En los comentarios Dadle like Dislike Y todas esas cosas Hasta la próxima